Este hombre fue más importante de lo que crees. En la sociedad de la nieve, Fernando Parrado y Roberto Canessa se encuentran con un río después de pasar 10 días caminando y aguantando el frío extremo, con la esperanza de encontrar algo o alguien que pueda ayudarlos a por fin salir de ese infierno. Mientras se encuentran bebiendo agua y lavando sus caras en el río, ellos logran divisar a una persona montando a caballo, logran ver a la persona que se convirtió en su salvador, llamado Sergio Catalán. ¿Pero sabías que en la película no se le da tanta importancia a la gran hazaña que este hombre hizo? Porque resulta que Sergio tuvo que recorrer nada más ni nada menos que 120 kilómetros para poder avisar a las autoridades, y este viaje le tomó 10 horas cabalgando. Pero aunque no nos hayan dado este dato en la película, es un gran detalle que lo hayan incluido, ya que por ejemplo en Viven, que fue la adaptación de Hollywood del accidente, es completamente omitido.